este viernes 25 de octubre llega llega el aniversario más exitoso en la colonia la era si el aniversario del señor polo sonido dimensión cubana 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 con la presencia desde el barrio bravo de tepito óscar rojo sonido la changa júnior y la mamá de los pollitos las hormonas y por primera vez desde la curva del diablo ectp llega sonido yambeque voz y la fusión dj tumba el negro y de toluca andrés contreras bonsai conducción huesos la voz ese tema para mi compadre el máscara y por si fuera poco llega de ese santocho coyoacán sonido mapalda el faria vámonos sabrosos señores vamos a meterle sabor vamos a meterle ritmo señores y vamos a gozar esta cumbia sabrosa que dice esto será en la avenida 29 de octubre colonia la era frente al taller era 2000 álvaro obregón delegación álvaro obregón no falte te esperamos